Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la legislación vigente en materia de seguridad privada diseñada entre el 2006 y 2009 ha sido desbordada por la violencia, el aumento de la capacidad de fuego de la delincuencia, la diversificación de actividades delictivas y el crecimiento desordenado que ha experimentado el sector en nuestro país. Aunque sabemos que los principales ejes para el establecimiento de la paz en México deben ser la educación, la economía, el desarrollo de las instituciones civiles de seguridad pública, una parte del problema se ha ido formando en la deficiente reglamentación en materia de seguridad privada. Mundialmente se ha registrado el aumento de la oferta, diversificación y uso de nuevas tecnologías en la seguridad privada. Se ha corroborado la necesidad de mejores controles sobre las empresas que vendrán servicios de seguridad privada al emplear en el ámbito civil personal adiestrado para el ámbito militar. Se ha observado que el interés nacional muchas veces se ha comprometido por los intereses transnacionales a través de empresas de seguridad con alcances globales o regionales. Y estas dinámicas han propiciado que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito inste a los Estados a fortalecer la reglamentación en leyes secundarias sobre las compañías que prestan servicios de seguridad privada. Para el movimiento ciudadano, el emprendimiento debe de ser apoyado siempre y tenemos la conducción de impulsar siempre tanta libertad como sea posible y tanta autoridad como sea necesaria. Pero sin olvidar que la seguridad de las personas es una responsabilidad primordial e ineludible del Estado mexicano. En los últimos años, la seguridad privada en México ha experimentado un vertiginoso crecimiento hasta generar más de 600 mil empleos directos y ubicar a nuestro país como la segunda nación latinoamericana en el desarrollo de empresas de seguridad después de Colombia. Pero también ha representado que alrededor de 6 mil de esas empresas, casi el 70%, actúen sin permisos ni certificaciones. La ausencia de facultades del Congreso para legislar en materia de seguridad privada ha abonado al desorden en el Estado mexicano. Las autoridades impactan en riesgo para los usuarios en un nicho de oportunidad para los usuarios.